Hay una concejalía, como es Festejos, como es Deportes y Juventud, que tiene mucho que contar durante todo el año. Así que esta noche conversamos con el responsable del área, con el concejal de Festejos, Juventud y Deportes, como es Juan Antonio Pesador. Juan Antonio, buenas noches. Buenas noches, Javier. Hablamos de tres áreas que a usted le dan dolor de cabeza. Me imagino que Festejos y Deportes... No, no me dan dolor de cabeza. Me gustan. Me gustan, especialmente. Sí, llevamos justamente tres meses desde que usted ha sido cargo de los áreas. Hemos hablado muchas veces de Festejos, puesto que, como es lógico, ha sido llegar a la concejalía y tener encima ya la fiesta de San Antonio. ¿Cómo se puede resumir lo que han sido estas fiestas desde la concejalía? A ver, yo ya, como te he dicho, ya me gustan. Son concejalías que me gustan. Festejos especialmente me gustan. Deportes me encantan también. Sí que es cierto que nosotros cuando llegamos nos lo encontramos un poco de repente, es decir, de golpe. Entonces, claro, aunque te guste, ya te exige. El problema es que te exige. Entonces, los tiempos eran muy cortos y la verdad es que tuvimos bastante que apresurarnos y había que trabajar, había que trabajar bastante. Me ha pasado también Deportes, que ha sido acabar Santolín y ponerme con Deportes al 100% porque hay que cuadrar los eventos, hay que cuadrar pista y demás. Pero bueno, que se lleva, que se lleva al día a día. No se lleva mal. ¿Quién decidió que Juan Antonio Pisados fuese el concejal de festejos? Pues bueno, pues eso fue un poquito buscando los perfiles. Nosotros cuando tuvimos que repartir las concejalías, pues un poquito fuimos buscando los perfiles de cada uno. El alcalde, los otros concejales, pues fuimos un poquito viendo quién encajaría en cada concejalía. Y no sé, pues un poco entre todos vieron o vimos que yo era el adecuado para llevar Deportes, Festejos y Juventud. Bueno, hay que recordar que en estos tres meses usted, por ejemplo, pues ha estado más en los medios de comunicación que todos sus compañeros juntos. Sí, pero que es normal lo que te decía. Nosotros cuando entramos, entramos a dos meses vista de Santolín. Entonces, claro, y es que tú dices una cosa, realmente el éxito, porque para mí Santolín ha sido un éxito, ni es el alcalde ni es el concejal de festejos. Es el grupo entero que ha participado, ha trabajado, ha sido una constante entre todos un poquito y la verdad que ha sido así de esta manera. Luego, evidentemente, ha sido acabar Santolín y hay que empezar el curso de deporte. Entonces, claro, el concejal de deporte se tiene que poner ahora un poquito las pilas. ¿Qué ha salido mal? ¿Qué ha salido mal de las fiestas de Santolín? Porque me imagino que todo de 10 no ha sido. Habrá habido algo que habrá que mejorar, que se habrá suspendido en algo, por ejemplo. Y, hombre, yo, entre otras cosas, me da la sensación que está en el haber y que todo el mundo opina sobre el tema del mercadillo donde se ha ubicado este año. Bueno, yo, te soy sincero, tampoco le he visto tan mal el mercadillo de fiestas en donde estaba ubicado. Sí que es cierto que puede ser un poco estrecha la calle, porque es que la calle no da para más. Pero la verdad que tampoco le he visto muy mal. Ellos tampoco nos han expresado sus quejas. Nosotros hemos ido a hablar con los feriantes y demás y tampoco nos han dicho ni que hubiera habido una disminución grandísima de público ni que las condiciones hayan sido lamentables, como se escucha por ahí. Yo he estado, he visto limpieza. Que haya falta de iluminación, pues a lo mejor es una nota pendiente que podramos tener o si realmente se considera de que ha estado mal, pues cambiarlo. Luego, realmente mal en fiestas, pues oye, pues yo lo único, creo que, bueno, lo único. Tampoco es cuestión de tirar las campas de vuelo. Pero si hay algo que destaca, yo creo que el ganado no ha estado a la altura de lo que los medineses queremos. Sí, yo creo que, excepto la ganadería de brazuelas, el resto para mí no ha estado a la altura que los medineses requerimos. No es cuestión de decir el toro más bravo, menos bravo, más grande, más pequeño. No, no. Yo creo que todo el medinense tiene su idea de lo que quiere de un toro en Medina y precisamente lo que vimos en las calles no era lo que nosotros requerimos. Pues habrá, por supuesto, que analizar. Hay 360 días todavía por delante, ¿no? Porque ya el último mes poco se puede hacer. Hay por delante casi un año para preparar las próximas fiestas donde habrá cosas, supongo yo, que mejorar. Hay que valorar aquello que a lo mejor no ha salido a nuestro gusto. Creo que ha habido gran afluencia de gente en las calles, lo cual realmente es lo más. Ya te hablo de lo cultural, ya no te hablo de lo taurino. Creo que también en las calles que ha habido gran afluencia. Pero realmente en lo cultural hemos tenido gran afluencia. Cuando no había acto también se veía muchísima participación de los ciudadanos, ganas de pasárselo bien, que al final es lo que realmente importa. Y realmente esa era nuestra premisa principal a la hora de empezar las fiestas. Era inculcar esas ganas por participar y por pasárselo bien y por salir a la calle y disfrutar. Hombre, ustedes han contado también con la fortuna de que ha concedido un tiempo extraordinario y dos fines de semana. También eso, quieras o no, pues haz de que Medina haya ambientecillo y la gente venga. Está claro que el fin de semana es un añadido. No podemos dudarlo que el fin de semana te trae gente, sin lugar a dudas. Luego el tiempo es un poco discutible, porque la verdad que el día de Panorama hizo un frío como yo no recordaba años en San Antolín. También el día de Panorama hizo muchísimo frío, pero la gente aguantó. La gente aguantó y ahí estuvo al pie del cañón el concierto de Panorama. Y al final puede uno estar más de acuerdo o menos de acuerdo en el hecho de que Panorama, no olvidemos que Panorama te condiciona a que ese otro tipo de concierto, o de más nivel, te condiciona a que no venga ese concierto de más nivel, porque estamos hablando de una orquesta que ha costado 35.000 euros. O sea, te puede condicionar a que no venga esa orquesta de gran nivel, pero lo que sí que es cierto es que fueron tres horas de concierto en las que la plaza estaba llena. O sea, la realidad es que la afluencia de público fue excepcional. Y ahora mismo, ¿qué grupo de música hay que valga 35.000 euros que llene la plaza en esos números que hemos visto, por ejemplo, con Panorama? ¿Qué grupo de música hay? Dudo que exista. O viene un artista de primer nivel que ya no vamos a 10.000 euros. O si estamos hablando de 30.000 euros, pues... No, no, no. Y te voy a repetir, y que te esté tres horas actuando. Es que Panorama realmente estuvo tres horas. Un artista del nivel que quieras te viene, te hace una actuación de hora, hora y media, dos horas, como mucho, y claro, te cuesta un dinero, o sea, que no estamos hablando de 35.000 euros. Que hagamos, por ejemplo, Camela, por poner un ejemplo, Camela vale mucho más de ese dinero y esto a la media, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto si la plaza la mantiene con ese... No, no lo creo, no lo creo. Sinceramente, Camela es un grupo excepcional. He puesto un ejemplo, más general, porque actúa en Valladolid, por eso mismo. Sí, es que me da igual, puedes hablar de Fangoria, que no te traen esa cantidad de afluencia que te trae una orquesta de este calibre. Y es que esto ya no es cuestión de creer, ya lo hemos visto, lo hemos comprobado, que la plaza este año ha estado como nunca ha estado. La verdad, como un panorama. Pero me imagino que habrá una apuesta por parte de este grupo de gobierno de... Hombre, es similar. Mira, lo primero que hay que tener en cuenta cuando se elabora el siguiente programa es tener en cuenta qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado. Lo que no ha funcionado, pues intentar cambiarlo, intentar modificar lo que lleve a un camino adecuado y lo que ha funcionado, por supuesto, mantenerlo. Y si se puede mejorar, pues mejorarlo. Pero, por supuesto, mantenerlo. Bueno, ¿se va a hablar con la comisión de fiestas y todo ese tipo de cosas? Sí, mira, la comisión de festejo ya la hemos convocado para la semana que viene. Ya ha sido convocada, porque ya hemos empezado con las navidades, ya hemos empezado las carrozas y demás de navidades, o sea que ya ha sido convocada. Y ahora la vamos a convocar para la semana que viene para hacer un poquito, pues oye, si se quiere hacer el balance de fiestas o un poquito, pues para ir ya hablando de lo que hemos considerado bien, malo, regular y trazar la hoja de ruta del Santolín 2020. ¿Qué podemos hablar de lo que va a ser, por ejemplo, navidades? ¿Alguna novedad para este año? O sea, mantener un poco el mismo esquema de años anteriores. Bueno, de momento quiero ser cauto con navidades porque la verdad que hay ideas, hay ideas dentro del grupo, hay ideas novedosas, pero de momento tengo que ser cauto porque no está ninguna de ellas perfilada. Sí que hemos empezado a trabajar con ellos, a hablar cosillas, pero de momento puedo anunciar que puede haber novedades, que puede haberlas, pero de momento no puedo dar muchas. Puede haberlas o no, pero nuestra intención es que las haya, que haya novedades. ¿Se va a mantener, por ejemplo, el desfile de Papá Noel? Sí, sí, claro, sí, sí, se va a mantener el desfile de Papá Noel, se va a mantener el desfile de carrozas, que como te digo, la semana pasada, no hace dos semanas o tres, nos reunimos con la comisión de festejos, la estuvieron eligiendo, porque lo que hacemos es, reunimos a la comisión, que la forman entre otras las asociaciones de vecinos, y ellas pues un poco reparten las carrozas, ellas las gestionan, las adornan y demás, meten a los niños y demás, y estuve un poco ya eligiendo las carrozas, había varias opciones y eligieron las que más le gustaron a ellas, la verdad que ellas estaban, yo las, un poco las orienté, pero ellas quisieron que fueran esas carrozas, y luego más adelante, pues nosotros iremos ya perfilando las novedades que queramos, que queremos un poco introducir y veremos si es factible, no lo es, o... Lo que es cierto es que este año las carrozas han gustado mucho, y las carrozas de San Antolín, ¿eh? No sé si vas a pasar, ¿van a ir por esa línea también las de Navidades? Pues sí, van a ir, son empresa distinta, van a ser otra empresa distinta, podía haber sido una, la misma empresa, porque la verdad que también nos gustó la de la otra empresa, pero la verdad que se nos subía un poco de precio. Por ejemplo, ¿qué precio tienen las tres carrozas de San Antolín? ¿Qué opinan la costa, aproximadamente? Pues son más caras, fíjate, es más caro en San Antolín, perdón, es más caro en Navidad que en San Antolín, la misma carroza, ¿por qué? Por la demanda, es por la demanda, la demanda en San Antolín es mucho menor que la que es en Navidad. Que me imagino que el día 5 de enero sería... Claro, el 5 de enero es 5 de enero en toda España, cuando estamos hablando del día de las carrozas en San Antolín, es en Medina y en dos sitios más, entonces claro, es diferente el precio. ¿Qué puede costar, aproximadamente? Bueno, pues varía bastante, pues mira, puede variar en San Antolín, costar 1.500 euros cada carroza, el alquiler de cada carroza va a costar 5.000 en Navidades. O sea, casi 3 veces más. Sí, 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 sin lugar a dudas. Y sin casi 3 veces más. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Puede variar en ese porcentaje, luego depende también de lo que quieras. Hay carrozas de todo tipo, hay carrozas mejores, carrozas peores, y oye, pero sobre todo, yo creo que esto es como todo, el éxito en general está en la gestión. Si eres capaz de gestionarlo, de un poco hablar con las empresas, buscar un precio más adecuado, pues puedes hacer algo compatible al presupuesto que tú manejas. Pues cerramos el capítulo de festejos, ya estaremos pendientes de cuando se convoque la prensa para anunciarnos la programación de Navidades, pero bueno, según el concejal va a haber novedades. Sí, segurísimo. Segurísimo, segurísimo. Entonces, es que la va a haber. El tema de juventud, ¿ya ha estado tomando contacto con ese área? Sí, el tema de juventud, pues la verdad que sé que menos me exigía de cuando entramos. Nosotros entramos, como te he dicho, en festejos y ahora estoy en Centro de Deportes, pero desde juventud ya se hizo el concurso de Kosteler, 0-0, que hicimos en el mes de agosto, se está programando algún tipo de curso ahora, algún tipo de todo. Pues digamos que juventud sigue su ritmo natural, no me exige ahora mismo rapidez, como me puede exigir deportes o me exigió festejos, pero juventud sigue su ritmo. Sí, poco ahora mismo que reseñar. Y vamos ya a deportes. Deportes que, como es lógico, comienza un nuevo curso, comienza una nueva temporada en todos los deportes. ¿Por dónde ha empezado usted? Bueno, pues siempre hay que empezar por el principio, Javier. Hay que tener buenos principios, ¿no? A ver, nosotros cuando entramos en deportes, aunque realmente yo me centré más en festejos, pero la realidad es que ahora, mira, haciendo un pequeño balance de deportes, lo que se ha hecho y lo que se tiene proyectado, me ha salido hoja y media bien a gusto. O sea, que dices, madre mía, lo que se ha trabajado también en deportes. Pues mira, lo primero que hicimos, nada más llegar, que nos encontramos con ya una serie de... El campamento urbano estaba ya funcionando, teníamos el noveno torneo de Padel Villa de las Ferias, que también estaba a punto de llegar, el campus de fútbol sala que también lo organizamos. Había varias cosas que teníamos ahí que eran de urgencia. Pero también nos hemos centrado en una serie de arreglos, y muy importantes, porque las instalaciones, lo primero que hicimos es visitar todas las instalaciones, y vimos que en muchas de ellas había grandes deficiencias, pero en otras había pequeñas deficiencias que, de verdad, quedaban muy mala imagen. Faltaban ladrillos, las cortinas, por ejemplo, en el Pablo Cáceres, que estaban descolgadas. De verdad, quedaba una imagen deplorable, y decías, pero es una cosa tan sencilla como cambiar esas cortinas, pues están ahí negras colgando, las hemos cambiado, y sobre todo nos hemos centrado también en el arreglo del campo del estadio municipal, el campo de fútbol. El campo de fútbol no estaba el césped de acuerdo al nivel del estadio, y nos hemos puesto manos a las obras, y un poco, pues, hemos... una serie de arreglos, una serie de trabajillos que hemos encargado, y nos están haciendo para que el césped hoy en día se encuentre en un estado, pues, que... bastante aceptable. O sea, el césped del estadio municipal... Para nosotros fue importante ese momento. Y el tema del tejadillo, tan hablado de ellos, ¿qué va a pasar con el tejadillo? El tejadillo del estadio municipal es una de las obras que está ya aprobada, presupuestada, cerrado con el seguro, pero es una de las obras que está en la oficina de urbanismo, a falta de que se dé el último impulso, y se hará. Se hará, yo estoy seguro que a veces este invierno podemos ya darlo el último impulso y se hará adelante. O sea, que es que está ya proyectado, o sea, se va a hacer. Se va a hacer la obra del... Sin duda. Sin duda. Del municipal. Del tejadillo del estadio municipal. Y del campo de Diego Carvajosa, de ahí que se ha actuado en el... Sí, en el campo de Diego Carvajosa, uno de los sueños, porque esto es un sueño que tengo que perfilar y tengo que darle forma y tengo que mirar a ver de qué manera se puede hacer, es también hacerle un tejadillo. Veremos a ver si solicite... Yo lo primero que trataré es de solicitar subvención para poder hacerlo. Es una de las cuentas pendientes. Pues en el Diego, en el estadio este, pues había, bueno, pues siempre falta alguna manilla, en alguna puerta, pues cosas de, digamos, de primera necesidad y la hemos hecho. Había una... Vamos a ver, el estadio de Diego Carvajosa, se saltan los balones fuera, entonces lo que hacen los niños es ir rompiendo la valla y, claro, lo que hemos hecho es hacer una puerta que se abre igualmente, que se abre la puerta principal, para que ellos puedan salir y en vez de romper la valla, pues pueden salir por la puerta y volver a entrar. Y es un poco las actuaciones que hemos hecho en ese campo. Sí que ese campo puede requerir de otro tipo de actuaciones, pero a corto plazo tampoco hemos podido acometer más cosas. Yo no sé, pero nosotros hemos estado este año grabando en San Antolín el partido de fútbol femenino, de ferias, y ahí no podemos grabar. Yo lo siento mucho, pero es imposible que la televisión, ninguna televisión pueda grabar desde ese campo de fútbol, ningún partido, porque he puesto un enrejado, he puesto una serie de cosas que es imposible. Yo no sé, ¿verdad? En los asientos, ¿qué es decir? Bueno, es imposible, no, hay unas rejas puestas para que los balones no salgan. Ah, ya, que dificulta la grabación. Es imposible. Yo no sé, cuando se custodió hace unos cuantos años, ya creo que son 10 años, me parece que no se pensase en dejar algo de espacio. Para la prensa. Para la prensa, no sé, es imposible. Pues es una cosa que nunca se me ha ocurrido, no lo he pensado. Y nosotros, por ejemplo, hasta que no hemos ido, no nos hemos dado cuenta de ese defecto que tiene el campo. Bueno, pues será... Pero no se puede hacer nada, ¿eh? No se puede hacer nada, de ninguna manera, hombre, siempre se puede hacer alguna cosa, siempre podemos buscar... Quitar todo, pero bueno, no se va a quitar para grabar un partido al año, aunque es la Alamarda, pero me refiero que es que yo no sé, la persona que lo ideó, qué poco pensó de verdad en este momento. Pues la verdad que es una cosa importante, porque al final no podemos olvidar que la prensa, la televisión en general, da mucha repercusión a determinados eventos que se realizan en ese campo o en cualquier otra instalación. Y realmente es importante que haya un punto desde el cual se pueda grabar, porque además puedes invitar a la prensa que te grabe los partidos, que te les dé repercusión, que te les dé... Pues ahí es imposible. El de hierba artificial, el de hierba natural... Sí, el estadio. El estadio, ahí da gusto, el frontón, perfecto, los polideportivos, sin ningún problema, pero lo que es el nuevo estadio... De verdad, digo, pero bueno... ¿Sabes lo que pasa? Ese estadio sí que es verdad que tiene las redes, porque se juega a fútbol 7 bastante, entonces claro, como juegan a fútbol 7, juegan a lo largo que es la banda, al estrecho del campo, entonces claro, tienen puesta las redes para que no salte el balón al público, entonces claro, también eso dificulta... Claro, y por ejemplo, digo, vamos a ir a la otra parte, pero es que no hay espacio, porque justamente si me demos ahí una especie como de andamio para la cámara, tampoco, no podían correr por la línea los jueces auxiliares, los árbitros, ¿no? Por lo tanto, es complicado grabar. De verdad, es muy difícil, o sea, que todo lo que pasa en ese campo, poco a poco podemos grabar ahí. Seguimos avanzando. ¿Más cosas que va a hacer usted? Porque hemos dicho lo que ha habido hasta el momento. Vale, pues ahora tenemos, sí, que yo te he contado un poco lo que se ha hecho hasta el día de hoy, y ahora tenemos cosas pendientes que se han ido gestionando y que todavía no han llegado el día. Por ejemplo, tenemos un partido de baloncesto adaptado en silla de ruedas, que se jugará el día 13 de octubre, a las 12 y media de la mañana, en el pabellón Pablo Cáceres. Es un partido de baloncesto entre el BSR de Valladolid y el FIDEI Las Rozas. Quiero aclarar que este es un partido del más alto nivel en baloncesto adaptado, en silla de ruedas, y se han puesto un poco en contacto conmigo y hemos acordado traerlo aquí a Medina. Es un amistoso, pero creo que será un poco la toma de contacto y un poco acercar al público en general, al público de baloncesto y al público del deporte en general, un poco el deporte en silla de ruedas, el baloncesto en silla de ruedas. Es más, hace creo que dos o tres días he visto yo una imagen de Enrique Rubio, que precisamente estaba practicando, jugando también en ese tipo de baloncesto. Es decir, somos campeones del mundo en baloncesto, pero también en silla de ruedas. Y además es obligación un poco de las administraciones dar la repercusión que se quiere y siempre facilitar a si alguna persona de Medina, que eso sí que me lo comentaron, que si alguna persona de Medina que tenga esas dificultades, que pueda o que quiera un poco meterse en este deporte, pues que adelante, que para eso es un poco hacer estas cosas. Vamos a recordar, ¿fecha? 13 de octubre, 12 y media de la mañana, por el pabellón Pablo Cáceres. O sea, domingo 13 de octubre. Domingo 13 de octubre, eso es. ¿Más cosas? Más cosas. Tenemos el torneo de Grima, que ya como se viene haciendo, será el 5 y 6 de octubre. Torneo de Grima, que viene cantidad de aficionados a la Grima. Un deporte que cada día más se está metiendo en la sociedad deportiva en Medina. El club. El club, la verdad, que trabaja muchísimo. Nos ofrece una cantidad de campeonatos, de torneos, de opciones. Y nosotros le damos la infraestructura, pues siempre la que podemos. La media maratón, por supuesto que la tenemos en un primer momento, estaba preparada para el 10 de noviembre. Cosa que nosotros sabíamos que había cierta probabilidad de elecciones. Había cierta probabilidad. Vamos a ver, para que lo sepan nuestros espectadores. Por motivos de las elecciones del mes de abril, las nacionales, no hay media maratón. Se pasa al mes de noviembre y casualmente el mismo día de las elecciones nacionales. El mes de abril sí que es cierto que la media maratón se vio condicionada por los problemas que había entre la antigua corporación y el policía local. Lo cual impidió en bastante medida que no se pudiese celebrar la media maratón. Y yo nada más llegar, la persona que organiza un poco el tema de la media maratón, me dice yo creo que la media maratón se debería continuar este año para no dejar ese eslabón libre. Digo, no te preocupes, que la media maratón se va a celebrar sea como sea. En el mes que sea, para no dejar este año libre. Vale, entonces me dice que una de las fechas probables pueda ser el 10 de noviembre. A lo cual le digo, claro, pero ojo que puede ser perfectamente en una fecha de posibles elecciones. Y dice, no pasa nada. Si el 10 de noviembre tenemos elecciones, se deja para el 9. Y yo creo que mejor manera de reflexionar que haciendo deporte, corriendo la maratón, ninguna. Bueno, pues esto mismo fue lo que pasó en el mes de abril. Como había elecciones el domingo, se pasó al sábado por la tarde. ¿Y qué pasó? Pues lo que acaba de comentar, al haber ausencia de policía, mira, vamos a dejarlo porque no está la gente habituada al sábado. Entonces, bueno, vamos a esperar el día 9 de noviembre. 9 de noviembre, no sé, la hora ahora mismo, 10 de la mañana creo que es. Pero bueno, sí, y será la media maratón y luego también los 10 kilómetros, la prueba de 10 kilómetros. Para quien no se vea preparado, no se vea condiciones de los 21 kilómetros, pues que pueda hacer la otra disciplina que será 10 kilómetros. Pues ya lo saben, 9 o 10 de noviembre tenemos ahí la media maratón de Medina del Campo. Más actividades. Más actividades, pues estamos preparando el Campeonato Comarcal de Fútbol Sala. Este año como novedad le vamos a organizar desde el propio ayuntamiento, cosa que el año pasado se le dio la gestión a un club privado. Salió bien, no hay ningún problema. Lo que pasa es que nosotros tenemos técnicos cualificados para hacer esas actividades y yo creo que es obligación del propio ayuntamiento que los propios técnicos y preparados para ello hagan esas funciones. Que yo creo que para eso están los técnicos. Y luego, por supuesto, como novedad que todavía no hemos anunciado, tenemos en el mes de octubre y noviembre vendrá la selección de Castilla y León absoluta a hacer unos entrenamientos aquí en Medina. ¿Selección de? De fútbol de Castilla y León absoluta. Selección de fútbol de Castilla y León absoluta. Irán al estadio, tendrán sus horas de entrenamiento, les cedemos libremente las instalaciones. Pues un poco tener un acercamiento al fútbol de élite, que hace bastante tiempo que no tenemos en Medina, un poco acercamiento a ese fútbol ya de un poquito más de nivel. Yo creo que dando un ejemplo para los jóvenes venideros, que un poco vean cómo se funciona, cómo se trabaja, que tengan contacto con una disciplina un poco superior y pues intentar que el deporte, pues Medina, el fútbol, pues vuelva a estar de donde nunca debió bajarse. Además que hay un medirense que está dentro de la selección, por lo tanto... Pues mira, mejor. Ojalá pasa... Un medirense que está jugando ahora mismo en la segoviana. Pues ojalá pasado este trámite haya tres, ¿no? Dos. Más actividades. Bueno, pues eso es un poquito lo que te he ido contando, no sé si tenemos alguna cosilla más. Como te dije, hicimos un torneo en... como novedad este año, metimos un torneo de ajedrez. Un torneo en fiestas, un torneo bastante humilde, bastante... que luego es cierto que nos vimos desbordados. La cantidad de participantes, o sea, que se ve que había ganas de que Medina tuviese de nuevo, porque digo de nuevo, porque lo tuvo ese torneo de ajedrez, y la idea es en lo sucesivo, pues hacer un torneo superior, hacer un torneo con más repercusión, mejores medios, más pensado y más trabajado. Ahora mismo siempre estamos hablando de los trabajadores, y posiblemente el área de deportes sea donde más trabajadores tiene el Ayuntamiento de Medina. Sí. ¿Son bastantes o harían falta más? No, bueno, yo creo que... al final lo importante es que los... es la efectividad en el área. Ya no es la cantidad, sino lo bien que se distribuya, lo bien que esté en... lo bien que se trabaje. Yo creo que deportes es una disciplina en la que hay muchísimos, digamos, gente que quiere practicar deporte, en cualquier disciplina. Además, y es que cada día crecemos más, o sea, que cada día te aparece una disciplina nueva que dices, hay que intentar albergar... albergar... Pero claro, dices, ¿dónde? Si no tenemos ya espacio, los pabellones se nos quedan cortísimos ya, porque cantidad de solicitudes que tenemos... Pero claro, para mover todo esto necesitas personal. Esto necesita gente competente, gente que lo mueva, gente que trabaje día a día por el deporte y gente que ama el deporte. Y yo creo que los técnicos que tenemos, pues... yo de momento no me puedo quejar. Gente que le gusta el deporte, vela por ello, está pendiente y... Y realmente si el deporte en Medina goza de la salud que goza, es gracias en mucha parte a nuestros técnicos. ¿Cómo ha sido el relevo en la Concejalía de Deportes por el anterior concejal? ¿Ha sido una transición tranquila? Sí, no, 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 la verdad que no hay nada que recalcar. Hemos tenido los inconvenientes, hemos tenido la piscina cubierta, la verdad que eso es un poco... Ahí nosotros heredamos un problema muy serio, que es el de la piscina cubierta, pero por lo demás no nos ha puesto ni hemos recibido zancadillas, ni tampoco es que nos haya... se hayan volcado con... ponernos al día y tal, pero vamos, que bien, que nada que reseñar. La piscina climatizada, por cierto, está cerrada, creo, ahora mismo. Pues la piscina climatizada sufrió una serie de... Bueno, a ver, lo primero que hay que entender es que la piscina climatizada en el día que entramos nos pasan unos informes que nos ponen en manifiesto el mal estado en que se encuentran las instalaciones. Mal estado, pero mal estado de verdad. El sistema de climatización estaba obsoleto, corría el riesgo incluso de cierre, se ha intentado subsanar y se pondrá en marcha, pero días después, más en concreto el día 8 de septiembre, nos encontramos con que haya reventado una tubería. Ese reventón de la tubería provoca una inundación dentro de la sala de máquinas, digamos, y todo lo que toca al nivel de la inundación, pues queda muerto, o sea, queda obsoleto, queda muerto, no tiene... no funciona. Entonces, claro, nosotros damos parte al seguro, el seguro pues lleva el tiempo que lleva, evidentemente, vienen los peritos, nosotros el mismo día ya nos ponemos con el contacto con el electricista, el electricista viene allí, el fontanero viene allí, pero claro, pasan unos días y hasta que todo se aclara. Creo que a partir de esta tarde empezaremos ya con la restauración de lo que se ha quedado dañado. Entonces, no puedo dar un plazo de ejecución perfectamente, exacto, pero sí que digo que desde esta tarde empezaremos ya a reponer lo que se ha dañado, y también quiero anunciar que a los abonados que han perdido esos días de baño, esos días de piscina, se les recompensará como no puede ser de otra manera. Pues Juan Antonio Pisador, que es el concejal responsable de festejos, de deportes y de juventud, muchísimas gracias por haber venido a esta casa y contarnos todas las novedades. Hemos comenzado por deporte, nos hemos centrado después en juventud, pero hemos comenzado por festejos, nos hemos después centrado en juventud y hemos terminado hablando de deportes, que es una concejalía muy amplia, y ha dado muchas novedades, por ejemplo, ese partido en silla de ruedas, de baloncesto, que va a, yo me imagino que va a ser, va a acudir mucha gente, porque de verdad, no sé por qué, pero llama mucho la atención este tipo de evento y por supuesto, esa media maratón que se va a recuperar para... Y yo creo que ahí es mucha obligación del ayuntamiento, del organizador, en este caso la concejalía de deportes, de daros la promoción necesaria para que realmente acuda, se entere todo el mundo de qué se va a hacer y que acuda a verlo. Juan Antonio Pisador, muchas gracias. Muchas gracias, Javier.